Ah, dame la gumita, ah, ay, dame la gumita, ah, ah, dame la gumita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar Te voy a enseñar que debes buscar